Hay dos nuevos casos de condenas por el delito de apología al terrorismo, delito que después de muchos años se pudo sancionar en nuestro país y que fue cometido por difusión a través de las redes sociales. Las conductas que van a marcar el delito son exaltar, justificar o enaltecer. Exaltar el delito y exaltar a las personas condenadas por uno de estos delitos. Ya con el tema de la difusión, de por sí los medios sociales, las redes sociales, por eso se llaman redes sociales, tienen una difusión masiva. Julián Cuba Jurado tiene 37 años, es abogado en ejercicio y actual trabajador de la Municipalidad Provincial de Huancabelica. El 12 de septiembre de 2021, en su cuenta de Facebook, realizó una publicación sobre Abimael Guzmán en su condición de cabecilla de Sendero Luminós. Mientras que Richard Alex Cornejo Callas, de 49 años, también usando su cuenta de Facebook, publicó un video donde justifica las acciones terroristas de Abimael Guzmán Reynós, hechos por los que se les imputó ocho años de pena privativa de la libertad. Y además esto nos permite seguir construyendo jurisprudencia sólida sobre el tema. ¿Por qué? Porque esto seguramente va a ser apelado, entonces la sentencia va a ir a una segunda instancia, las salas van a confirmar, y luego de eso vamos a tener probablemente algún recurso que termine en la Corte Suprema o incluso en el Tribunal Constitucional. Es bastante necesaria esta sentencia, es bastante importante. La lectura de estas dos nuevas sentencias está programada para el 6 y 7 de febrero a las 4 de la tarde, mientras que el primer condenado por el delito de apología al terrorismo fue Rodrigo Benjamín Benítez, el último 18 de enero por el cuarto juzgado penal colegiado nacional.